Este era el ambiente hoy por la mañana en el Instituto Enrique Gómez Carrío, ubicado en la zona 6 de la capital. La afluencia de personas mayores de 60 años se hizo notar, algo que el Ministerio de Salud Pública vio con buenos ojos, ya que refleja el interés de la población en vacunarse contra el coronavirus. Varios de los que llegaron este día a este establecimiento no estaban registrados, pero las autoridades procedieron a agregarlos en el sistema y luego se les aplicó la primera dosis de la vacuna. También llegaron personas entre 50 y 59 años, pero el personal de salud les informó que el sistema únicamente las registra, pero aún no está autorizada la aplicación de la inyección para ellas. Para este grupo, se espera que en los próximos días se habilite la opción para la vacunación, por lo que el Ministerio de Salud Pública recordó que es necesario estar atentos a las diferentes plataformas virtuales de la cartera. Con la continuidad del Plan Nacional de Vacunación, ya son miles los guatemaltecos vacunados en la primera y segunda fase. Con el paso de los días, las autoridades también irán sumando más edades para la aplicación de la inyección. ¡Gracias! ¡Gracias!